Hola que tal yo soy Jay en montaña y como estan muchachones el dia de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes y el dia de hoy les vengo a hablar sobre 6 trucos que todo hombre debe de saber para poder vestir mejor, para poder llevar un mejor outfit y para sobre todo tener un mejor estilo al momento de vestir asi que si tu quieres saber cuales son estos 6 trucos que tengo para ti para que luzcas mucho mejor, sigue viendo este video el primer truco de esta lista es que todos tenemos de seguro unos zapatos de piel que en ocasiones se nos han llegado a gastar, se nos han llegado a rayar, se nos han llegado a poner muy feos o incluso tambien tenemos zapatos de charol que no sabemos como cuidarlos, como mantenerlos porque los zapatos de charol son muy especiales al momento del cuidado y el dia de hoy te traigo un truco para poder cuidar perfectamente esos zapatos de piel o esos zapatos de charol lo unico que vas a necesitar es lo que tienes exactamente ahorita en este momento en tu cocina y eso es el aceite de oliva vamos a tomar un paño seco y lo vamos a humedecer con un poquito de aceite de oliva y vamos a pasar el trapito sobre nuestros zapatos ya sea de piel o de charol lo que va a ayudar muchisimo el aceite de oliva es que va a ayudar a disminuir todas aquellas raspaduras, rayaduras y a darle un mejor brillo y tambien una mejor vida al cuidado de nuestros zapatos de piel porque los zapatos de piel necesitan un cuidado diferente a lo que vienen siendo nuestros zapatos convencionales, tradicionales o incluso los que vamos al trabajo, a la escuela o a la oficina o a algun otro lugar el segundo tip que les tengo es que de seguro a todos los hombres nos preocupa la altura nos preocupa que queremos ser mas altos, no queremos estar tan chaparros y el truco para esto es que empecemos a utilizar zapatos de plataforma entre mas altos el zapato de plataforma es mucho mejor porque entonces nos vamos, no es cierto obviamente no utilicemos zapatos de plataforma pero si podemos hacernos ver mas altos con un efecto visual al momento de vestir y esto tiene mucho que ver con los colores que utilizamos por ejemplo en el pantalón y en los zapatos se que en ocasiones solemos ser muy arriesgados al momento de vestir en los estilos, en la forma, en lo que utilizamos pero si queremos vernos mas altos debemos de utilizar colores que vayan mucho en las mismas tonalidades para que así no se vea un gran cambio ni un corte en nuestras tallas o nuestras medidas porque por ejemplo si utilizamos un pantalón negro con unos zapatos rojos y aparte estos zapatos rojos son de botines van a hacer que la altura nos acorten va a hacer que el efecto visual que tengamos sobre las demás personas es que nos veamos mas cortos porque son dos colores completamente diferentes que hacen un corte en las medidas al momento de estar visualizandolo y aparte tienen un botín lo que nos hace ver las piernas mucho mas cortas así que mi tip es que utilices zapatos y pantalones que sean dentro de la misma gama de colores para que así se vea todo un mismo efecto y tu pierna se vea mucho mas alargada y no se vea cortada otro truco que podemos utilizar para vernos mas altos es utilizar la ropa de acuerdo a nuestras medidas porque si utilizamos las playeras demasiado largas o los pantalones demasiado aguados también o muy grandes van a hacer que nuestro cuerpo al utilizar una playera muy larga se acorte hasta la medida que nuestra playera llega así que si nuestra playera llega hasta un poquito arriba de las rodillas o un poquito abajo de la cintura van a hacer que nuestro cuerpo se vea mucho mas corto las piernas se vean mucho mas cortas por lo tanto nos vemos mucho mas cortos utiliza pantalones y camisas que sean de acuerdo a la talla y no rebasen lo que viene siendo la cintura de tu cuerpo y si son playeras pues que sean exactamente que te lleguen a esa medida de la cintura y si son camisas que van fajadas pueden ir un poquito mas abajo porque de todas maneras irán fajadas otro truco para verse mas altos es que el cinturon tambien aunque ustedes no lo crean influye mucho al momento de que nos visualizan y nos queremos ver mas largos o mas altos porque lo que hace el cinturon como esta en medio de nuestro cuerpo es que divide nuestro cuerpo o divide las partes de nuestro cuerpo como de la cintura para arriba y de la cintura para abajo entonces al momento que nos estan viendo hacen que nos dividamos y hacen que tanto la parte de arriba del tronco como las piernas se vean divididas y se vean ya sean mas cortas y no de ese efecto como mas alargado entonces si tu te quieres ver mas alto ya sea en las fotos ya sea en persona quizas cuando ya te pongas al lado de otra persona ya se pueda dar cuenta que no estabas tan alto como parecia pero si te quieres ver mas alargado utiliza pantalones que no necesiten cinturon o deja de utilizar pantalones con cinturon para que asi de esa manera tu figura se vea un poco mas larga si yo se que en ocasiones los cinturones son muy y estrictamente necesarios pero quizas cuando vayas a un evento mas casual quizas cuando vayas al cine que la cuestión no sea un acto mas formal te puedes ir sin un cinturón sin ningún problema estoy 100% seguro que muchos de nosotros hemos tenido problemas al momento de vestirnos con un blazer o con un traje y no sabemos si el blazer es de nuestra medida si el traje es de nuestra medida si el saco nos queda perfectamente o si el saco nos queda demasiado grande o si es de acuerdo a nuestras medidas perfectas para que nosotros nos podamos ver perfectos pues aqui les traigo un truco para que ustedes puedan saber si el blazer que ustedes estan utilizando es el adecuado cuando te estes midiendo el blazer párate a un lado de una pared si la hombrera toca primero la pared que el resto de tu cuerpo eso quiere decir que esa no es la talla correcta si tanto la hombrera como tu brazo tocan al mismo tiempo y a la misma distancia y a la misma medida la pared eso quiere decir que ese es el blazer indicado y perfecto para ti la parte clave en todo blazer y en todo saco y en todo traje es que la parte de los hombros quede perfectamente para que el resto del blazer o el saco queden exactamente como si parecieran hechos a la medida aparte estoy seguro que el siguiente problema todos los hombres los hemos tenido en alguna ocasión y es que utilizamos las camisas grandes o incluso que son camisas de nuestra talla, nuestra medida pero exactamente esa camisa nos queda mucho mas grande de lo que nosotros deberíamos o quisiéramos estar utilizándola y quisiéramos que nuestra camisa nos quede un corte mucho mas fit pues ya no te preocupes mas porque te tengo una solución para eso vamos a doblar nuestras camisas en forma militar o corte militar es así como se le llama a este doblez y es que vamos a tomar los extremos de la cintura de los lados de nuestra camisa y los vamos a doblar hacia la parte de atrás y nos vamos a bajar como siempre nos vamos a poner nuestro pantalón y esto va a hacer que nuestra camisa tenga un corte mucho mas fit mucho mas entallado y que no se vea toda grande y toda desarreglada como esa imagen que no queremos usar y quizás en ocasiones tenemos ropa que ya no utilizamos tanto pero que al momento en que la volvemos a utilizar sentimos que se ve como muy vieja, muy gastada como que no es la ropa que nosotros queremos y no queremos estar luciendo una ropa que se vea vieja o gastada te tengo un truco perfecto vamos a necesitar esos famosísimos quitapeluzas que venden en todas partes y vamos a pasar este quitapeluzas por toda la prenda lo que va a ayudar el quitapeluzas es que nos va a ayudar a que se vea un efecto mucho mas nuevo y no tan viejo o tan gastado porque en ocasiones dejamos la ropa arrombada se llena de polvo, se llena de pelusas, se llena de muchísimas cosas y eso hace que nuestra ropa se vea como mucho mas vieja y mucho mas gastada de lo que en realidad está y el sexto truco o el sexto tip que todo hombre debe saber de la moda utiliza accesorios ya sea pulseras, ya sea esclavas, ya sea anillos, ya sea collares ya sea incluso lentes de sol y mi accesorio favorito, el accesorio invisible perfume pero en esta ocasión te hablo de accesorios que se puedan ver utiliza accesorios pero no exageres, no te vayas al limite no te llenes todos los dedos de anillos sino unos dos anillos está bien tres quizás máximo también una pulserita por ahí algo que vaya de acuerdo a tu look algo que vaya de acuerdo al outfit que estás utilizando para que si puedas sobresalir y lleves tu look, tu outfit hacia otro nivel y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy mis muchachones espero que todos estos trucos de moda que les estoy compartiendo ahora les sirvan y los pongan en práctica para que así ustedes puedan lucir muchísimo mejor y eleven su estilo hacia el otro nivel y no se queden solamente con lo básico con lo que todos son, con lo que todos parecen recuerda que si te gusto este video puedes darle like compartirlo, ponerlo en favoritos y seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tu ya sabes que yo estoy en todas como jm-montano pero de todas maneras te dejo todos mis links aquí abajo en la descripción para que no batalles y solamente vayas le des click, me sigas en todas recuerda también que si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gusto este video puedes suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse porque yo subo videos todas las semanas recuerda que yo soy JM Montaña nos vemos a la próxima good luck